¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Vale? ¿Qué tal? Vale. Pues estamos en directo. Hello A ver, estoy preparando un segundo Que salga el vídeo en Youtube Porque si no la gente no se entera Y que se viva de esas cosas A ver Ya ponme los cascos, debería Pues Buenas tardes, soy Traction Set, bienvenido Pues estamos, vamos a darle caña ¿No? Ha salido Diario Desarrollo Hoy lo único Deciros que es un teaser Muy jugoso porque Bueno, a ver, un segundo Es un teaser muy muy jugoso Ay señor Que brinco edad Pues muy una Un teaser muy muy jugoso Porque Augura Algo de España, ¿vale? De la península ibérica La foto es una Una imagen en la que se ve parte De la provincia de Sevilla En la frontera con Portugal, ¿vale? O sea que bastante, bastante interesante De todos modos No hay nada más La semana que viene empezaremos a ver De qué trata Ojalá una expansión Centrada en la península ibérica Ojalá Sobre todo la que tiene el Hoy 4 Sinceramente Pero bueno, ¿no? En fin, como sea Vamos con el parche este, ¿no? La actualización de Polonia Disfruta la libertad dorada De los habitantes de Polonia y Lituania En la nueva actualización gratuita Para Europa en el Series 4 Ponad Update Aporta variedad y opciones A las naciones De la mancomunidad Además de otros cambios Para equilibrar el juego Mapa equilibrado Más provincias Y un mayor nivel de detalle En las regiones polacas Lituanas Y ucranianas Del mapa Cuatro nuevos árboles de misión Arco de decimiotes históricos dinámicos Reequilibrio de instituciones Y soporte adicional para el modding Bien Voy a Hacer más pequeña mi cara quizá No Vale Y pues la idea es jugar con Polonia Vamos a empezar en 444 ¿Por qué no? Quizá molaría también probar Balakia Pero bueno El foco El gran foco de este parche es Polonia Así que vamos a darle Podemos jugar en Ironman Ahora que lo pienso Porque total Ya salió el parche ¿No? No sé llamarlo Polan Con la P en minúscula Y el resto en mayúscula Porque Es lo suyo ¿No? Para empezar una partida Tengo un frío que flipas O sea Ha sido comenzar octubre Y es un poco lamentable Estamos a 2 de octubre Tío Y me voy a tener que poner ya el pijama largo De esas cosas O una chaquetilla O algo Estoy por coger Ay Voy a dejar La puerta Que le he puesto puertas al armario Chavales Y por cierto La bandera del fondo Es de mi pueblo Que es un pueblo de Aragón No es de Cataluña ¿Vale? Luego por si alguien Se puede ofender o algo Pero bueno Ya me lo ha preguntado mucha gente Así quizá la acabe quitando Lo cual no me hace Mucha gracia Pero bueno En fin Iremos viendo Vamos a ver si carga la partida Y en sí novedades jugables Ya digo No hay muchas Más que nada Son detalles Y cosillas Para el Para el este ¿No? Cuando Vladislav III Cayó en la batalla de Barna Polonia y Hungría Perdieron a su rey De un solo golpe Claro Porque era un rey Que gobernaba en ambos países Sin embargo Ahora tocan los nobles del reino Nombrar un nuevo gobernante Sucesor más natural Casimiro Hagellón Fue nombrado Gran duque de Lituania Hace cuatro años Pero su coronación Requeriría de un acto De un acuerdo aceptable Para todos Casimiro Y los nobles polacos Y lituanos Desde 1392 Ambos reinos Se han ido acercando Con una serie de acuerdos Que buscaban unir El gran ducado de Lituania Y el reino de Polonia Para presentar una sola voz Contra los enemigos comunes Los caballeros De la orden teutónica Y Yibona Tartaros De la horda de oro Y el canato de Crimea Y los principados rusos Liderados por Moscovia Al noreste La cooperación Ha permitido Que los dos países Prosperen A pesar de sus muchos enemigos Pero integrar la nobreza De dos países Tan divergentes No ha sido asunto fácil Entre la nobreza polaca Y Lituania Hay algunos magnates Que controlan haciendas Muy grandes Y ejercen Gran influencia política En algunos aspectos Estas familias Son la comuna financiera Y política de sus estados Pero también son un factor De poder tan grande Que hasta los reyes Deben pensárselo bien Antes de rechazarlo Aunque grandes partes De sus tierras Están pocas pobladas No cabe duda De que si Lituania Y Polonia Que siguen integrandose Serían los estados Más poderosos De Europa Aunque sus enemigos Son también Bastante formidables En el lejano sur El Imperio Otomano Español Y vale la pena Ponerlo en español Desde luego Por esto al menos Quizá los eventos Habrá que ver Al ser católicos Tenemos Uno de tolerancia A la fe verdadera Y menos uno A los herejes Somos una monarquía Y estamos Básicamente en Europa Te voy a explicar un poco El Sacro Imperio Y tal y cual Y tal Italia Perdón Por la broma De mierda En fin Somos un 0-0-0 Estamos interderno Luego podemos poner Los jagellones Y unificar un poco esto Sería interesante Tratar de Instaurar La unión monarquica Con Hungría Es una cosa Que me molaría Sinceramente Nuestra cultura Es un 76% Polaca Y un 23% Rutena Son culturas aceptadas Lo cual es positivo Si no fueran aceptadas Habría que intentar hacerlo Hungría nos tiene como rivales Esto es bastante malo Quizás si hubiera una partida seria Habría que reiniciar Hasta que Hungría No nos pusiera de rivales Pero quizás no tiene mejores opciones ¿No? Vamos a poner La orden teutónica Por supuesto A Dinamarca Quizás Nos ha puesto Dinamarca y Hungría Pues vamos a ponerles Dinamarca Y Hungría Obviamente No vamos a poner A Lituania ¿No? Podemos convertir Provincias a Católicos Esto lo haríamos Con la estadidad En positivo Y quizás con un consejero Lo haríamos con bastante sencillez Y no es mala idea Vamos a ver Que consejeros podemos poner Inflación Impuestos nacionales Prestigio Vamos a ver Si algún estado Nos puede dar Un consejero Contratar un inquisidor Es de nivel 2 Y eso es caro y narices ¿No? Nos costaría 5 O así supongo 4 Bueno Nos lo podemos permitir No sé No sé si es lo mejor Desde luego Esto sería Había que hacerlo Más tarde Entonces Es que es gastarse Mucho dinero Tontamente al inicio De la partida Bueno Tontamente no Obviamente Es con un fin Pero es muy temprano Tenemos que hacer tropas Tenemos que conquistar El acceso Tenemos que lograr Acceso al mar Por el norte Así que Vamos a Vamos a hacer tropas Tenemos bastante dinero Ahora al principio Dos ejércitos Uno de 12 Y otro de 9 Vamos a equilibrarlos Lo primero Por cierto Ya no empieza Como vasallo Moldavia Ahora tienen La independencia garantizada Pero no es un vasallo Habría que intentar Avasallarlo Vamos a darle Alianza De momento En plan Vamos a jugar Más o menos Históricamente Bueno Vamos a ver Que nos piden Las misiones Antes de nada La confederación Prusiana El pueblo Prus occidental Clama por liberarse Del dominio teutónico Debemos ofrecerles Nuestro apoyo En su lucha Por la libertad Y nos piden A ver Básicamente Tener la zona De Danzig Esto me gusta Que cerrarse El límite De las fuerzas Tener 100% De ejército Vamos a hacer Esto ahora mismo Reincorporar Mazovia Que es Tener Este estado Que si que es vasallo Vale Hay que integrarlo No es tarea complicada Grandes ingresos Tener 23 ingresos Tenemos 15 ahora Bueno tenemos 16 Vale No es difícil Y romper la rus Los principales rusos Están creciendo Rápidamente En poder e influencia Si no actuamos Contra ellos Nos exquisarán Militarmente Tenemos que hacer Un desarrollo De 600 Si tenemos 180 Vale Renacimiento polaco Han integrado El renacimiento Bueno De momento Vamos a hacer Lo del ejército Tenemos que crear 6 unidades más Vamos a empezar Haciendo 3 Aquí Y 3 3 3 Nos quedan 3 Vamos a hacer 2 de caballería No perdón 2 de infantería Y 1 más aquí Y ya está Vamos a darle al play Vamos a poner Consejeros De coste 1 Vale Este prestigio Por ejemplo Porque no Reputación diplomática Capacidad de ofensión De espía Y modificador De límites terrestres No Más disciplina Lo prefiero Para las guerras venideras Vale Un saludo a Deidan A Gesbel Y Shavas Que sois Los que estéis Por el chat Y nos ofrece Alianza Lituania Por supuesto Aceptamos Y Bohemia Vamos a aceptarla también No está mal Tener un aliado Dentro del Sacro Imperio Debería bajar El mantenimiento De las tropas Al menos Mientras no estamos En guerra Entonces aquí La gran idea Es atacar A la orden teutónica Está aliado Con Ligona No es grave No es un problema Pero tenemos que hacer Reclamaciones Eso sí que está claro Me gustaría Que me las dieran Por evento Pero bueno Vamos a hacer reclamaciones En las provincias Que tengamos fronterizas Que serían estas dos Neumark Es cuestión De Brandenburgo Así que no le vamos a hacer Mucho caso Francia nos comunica El evento La entrega del Maine En cambio Aceptar el tratado De Tours En 1524 Se prometió a Francia El condo de Maine Sin embargo En la práctica Esto ha tardado un tiempo En materializarse La entrada La entrada en escena En el Carles VII Parece haber hecho Se aparecer El obstáculo Y por fin Maine está en su poder Pues enhorabuena El tribunal real De Bohemia Esta gente Quiere imponer Un reino Así que Hay que tener cuidado También Puedo quitar El mantenimiento De los fuertes Ahora que lo pienso Decisiones De momento No podemos hacer nada Hay que estar En manos de eventos Y el chat No se actualiza A ver Vale En principio Ya me debería ir bien El chat Chicos Lo siento Si habéis escrito Pero no lo he podido ver Vale Un mes más Y podemos cumplir La misión De crecer Hasta el límite De las fuerzas Nos da 5% De moral Y el mantenimiento Más barato Todo país En crecimiento Debe mantener Un ejército De un tamaño Razonable Aumentando nuestras fuerzas Podremos tanto impulsar Nuestros intereses políticos En el extranjero Como estimular La economía doméstica Perfecto Lo siguiente Ya es extender Polonia Que nos pide al menos Un desarrollo De 50 Y cuál tenemos ahora Es lo que me pregunto Y planteo Tenemos un desarrollo De 183 Entonces no entiendo Muy bien esta misión Vale un segundo Ah Haber desarrollado La nación 50 veces En fin Sucesor De Vladislav III La muerte de Vladislav III Sin hijos En la batalla de Barna Divide la nación De Polonia Hungría Y deja a Polonia En un interregno En la nobleza polaca Pidió a su hermano Casimiro Gran Duque de Lituania Que asumiese el trono Pero encontró Sus condiciones inaceptables En 1147 Tras tres años de negociaciones Casimiro Fue finalmente Coronado rey de Polonia Bajo sus propias condiciones Y gobernó Ambos reinos Como una nación Necesitamos Un Javrellón O podemos nombrar Un noble local Que sería un 556 Obviamente Nombramos Un Javrellón Monarquía electiva En Polonia A la muerte del último Monarca piasta En 1370 Los nobles polacos Aprovecharon Las afirmaciones De antigüedad Y los precedentes Históricos Para afirmar Su independencia De la monarquía En un principio Según una parte De la eslava O la clase nobla Reivindicaba el privilegio De elegir al próximo rey O reina Ya que en 1384 Apellaron a Jalicua Jalicua Creo que es la que Jugas con ella En el Civilization VI ¿Vale? Pero finalmente El derecho a elegir Gobernante de Polonia Se hizo extensivo A los nobles polacos Considerando Que en Polonia Todos los hijos Alguien con título Heredaban la nobleza En su punto máximo Medio millón de polacos Podían exigir Tener voz en la elección Madre mía Desde luego La mayor concesión posible En Europa El renacimiento Y probablemente El mayor sistema democrático Hasta la república francesa Muy interesante No tenía ni idea de esto Wow Las verdaderas elecciones reales Comenzaron en 1573 Con la elección De Enrique de Balua Ya que los príncipes Extranjeros Reclamaban el trono polaco De todos modos ¿Por qué no elegir A los nobles entre ellos? Durante el periodo De la mancomunidad Los reyes de Polonia Y los grandes príncipes De Lituania Fueron elegidos En reuniones nobles En un campo en Gola A las afueras de Varsovia Decenas de miles De nobles Podían asistir Y los magnates Y los magnates más ricos Se mezclaban Con el no conde más pobre A cambio de favores Y votos Esta primera elección Duró cuatro días Las futuras serían menores Y concluirían En uno o dos días Y estos eventos Serán grandes fiestas Ferias Llenos de hombres armados Mientras duraba la elección El poder recaía En un interregno Un regente temporal Normalmente el primado De Varsovia Que se encargaba De supervisar la votación Creeremos en el Sheik Promulga monarquía electiva Como reforma gubernamental De nivel 1 Es una reforma bloqueada Y no se puede cambiar A otras del mismo nivel Perfecto Vale Hemos apolido La nobleza feudal Y hemos entrado En unión personal Con Polonia Vale Tenemos un 4-4-1 Mejor que el 0-0-0 Y con ella no es considerado Gran potencia Y ahora somos nosotros Gran potencia Vale Nuestro heredero Da un 10% más de bienes Y ganamos Un poquillo más de dinero Tío, me estoy rayando No me actualice el chat Ya lo siento Si estáis hablando Vamos a colocar tropas Por aquí Y habría que ir mejorando Relaciones con Mazovia De cara a Hacer una unión personal Y ahora lo que nos interesaría Sería meter A un Noble en Hungría Pero me temo Que con lo mal que les caemos Va a ser muy complicado Porque molaría Quedarse con ese reino También la verdad Las cosas como son Vamos a hacer Gobernante Al gobernante general Vale Bueno Queda para la guerra ¿Vale? Suena a Vietnam Vale Lo que Entonces La idea es Llearnos cuatro provincias Si no me equivoco De Prusia ¿No? Sí Son Danzig Tuchel Esta de aquí no sé ni cómo Se llama Marienburgo Y Erland O sea es la región entera De Marienburgo No Prusia Occidental Básicamente ya no es Prusia Occidental Completa Vale Quizá no es Bueno Dani Muchas gracias por Seguirnos Es que ahora que lo pienso Tío A ver Un segundo Bueno No 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 es esto que quería Perdonadme A ver Vale Ya deberían ser las alertas Perdonadme Que está con una nueva configuración Del Del OBS Y no había Forma En fin Problemas del directo Chicos Nada que Que no sepáis Ahí Vale Pues no sé por qué No se ve el chat En teoría Estáis unos cuantos Vale Reclamaciones inventadas De la orden teutónica Me gustaría que hubiese Algún tipo de evento O algo Kuln Y Tuchel No queríamos Es que me gustaría eso Que hubiese algún evento Que me diera El Casus Veli Mira Aquí Polonia obtendría El Casus Veli Restauración de la Unión Contra Hungría Me gusta Me gusta O sea Esto nos pide Tener Varsovia O sea En el momento en que Integremos a estos Podemos hacerle la guerra A Hungría Para incorporarlo Esto es bastante Bastante interesante Y Podríamos hacerlo En el momento No 1454 Vale 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 Pues no es locura Se puede hacer Vale Pues hacemos reclamación En Kuln E iremos A Ladr Vamos a desplazarnos Y aquí tenemos desgaste Y le pediremos Un general Aunque bueno Si puede Atacar Polonia La verdad Que nos haría un favor Y a la orden Libona Si le podemos Obtener Si le podemos Imponer Que nos pague Pues será Una Victoria ¿No? Bastante interesante No me gustaría Sobre la estabilidad También Pero bueno Hay que ahorrar Las primeras tecnologías Ya sabéis que es Súper importante Conseguir El grupo de ideas No sé Si está suficientemente Fuerte Si oí el juego Si Al principio Lo tenéis que oír Ahora Si Ahora Si ahora Si oí el juego Perfecto Vale Pues Vamos a subir Un poquito La velocidad Hasta sacar Este casus Bien Lí Bueno Dalia nos apoyará Bueno Lituania seguro Tío Nos llevamos bien Con ellos Además Deberían participar Lituania y Mazovia Vienen obligados Pero Moldavia No tío Moldavia ¿Hay alguna misión Que nos lo Otorgue Diplomáticamente? Silencio Fábricas Bohemia Venganza de Barno Moldavia Declamar Prusia Vale Básicamente Conquistar Todo eso A ver si lo podemos Hacer en una guerra A las cuatro provincias Supongo que Estas monturas del pueblo Es demasiado No lo sé No creo Y las formas gubernamentales Cabamos Un poco Solo tenemos Una Y es obligatoria Pero bueno ¿A quién Podríamos dar Privilegios nobles? Bueno ¿Qué lectiva Que nos da? Dos más De estados Más ingresos De vasallos Y menos De disturbio Nacional Bastante positivo Vamos al segundo En general Matrimonio Hemos Fobia Según el puesto Vasal Para combatir Me gusta Más Como este Y el jabellón Para estudiar Un disturbio Un desastre Que digo Ahora el golpe De estado No es Porque tienen Mucha influencia Hay que bajarlo Y como la puedo bajar Tío Suben 5 Al mes Quizá Dándole provincias A otros No creo Pero O sea Por ejemplo Esta de aquí La de aquí El clero Es que tienen Bastante influencia Allá Vale Ahora son desleales Pero Ya No va a ser Dos En Bueno Va a estallarnos Un desastre Vale Perdemos Dos Al menos Bueno Si te voy a plantear Despedir Algún Espera Tender consejero Te cuesta 60 Y aumenta la habilidad De este consejero En uno Que guapo Esto es nuevo Tío Y bienvenido Trabajador ¿Qué significa Porque sea una bandera Porque sea el heredero ¿A por qué más retribuentes? Hábales tú Es por la razón De la selección Qué guapo Lo has tenido Pero eso Pero no sabía No existía Vale Vamos a hacer A 25 minutos Bueno Claro Esto hace que sea más caro También No Es que no podemos Hacer que haga Influencia Tío Ni de coño O sea Me niego a tener un desastre En los primeros 10 años De la partida En los primeros 50 Vamos Por Tucher Hemos dicho ¿No? Sí Vale Pues ya podemos Ir a la guerra A la guerra Vamos el 1 De diciembre Ahí está Vale Les ayuda Hungría Romper tregua Es el 50 Ah Vale Pues Hay que esperar No podemos De momento Qué pena Tío Bueno Pues lo vamos a dejar Por aquí Y ya Si Nos hace Ojalá Continuar Esto Pues Empezaremos A ver ¿Vale? 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 ¿Vale?